¿Qué tal inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a estar viendo lo que serían las habilidades de Air Walker y de Dragon Man, cortesía de MCUC Journal. Ya estuvimos viendo un poco de cómo es que Air Walker tiene esta animación con Galactus y demás. Vamos a pasar directamente a ver cómo es que él pelearía. Aquí puedes darte cuenta. Ya igual estuve leyendo varios de sus comentarios en relación a lo que ya les había dicho, de que siento, siento que el personaje va a poder ser un poco complejo en términos de rendimiento de nuestros móviles. Pero pues afortunadamente todas las personas están bastante entusiasmadas por ya tener a este muchachón porque se mira bastante, pero bastante cool. Ya cada vez que lo vemos un poco más materializado, estamos a unas cuantas horas, pues el día de mañana ya es cuando llega la actualización. Ya sabes que la vamos a estar jugando en vivo y demás. Y honestamente a mí me gusta muchísimo. Quiero pasar directamente a ver a Dragon Man porque este muchacho como que me causa mucha intriga. Ve esa animación, está súper robusto el tipo. ¡Oh! Ese golpe fuerte. Madre mía, a ver, vamos a ver con un super ataque. Échate un super ataque, papu. ¡Oh! Ese es el super ataque 1. Está larguísimo, bro. Es que vean cómo saca el fuego. A ver, a ver, súper 3, súper 3. ¡Va! Todo luchador el vato, velo. ¡Oh! Como que les gustó mucho el fuego en este mes, ¿no? Así lo noto yo, como en plan de queremos fuego. Mira el super 2. Nada mal, ¿eh? A ver, a ver, aplícaselo tú otra vez. No, creo que se ven hasta el super 3 otra vez. Este es el super 1, si no me equivoco. Bastante padre, señores. Bastante padre, ¿eh? Honestamente, eh... Una realidad es que yo tenía como mis dudillas. Dije, ¿qué tal que son personajes que vemos bien en la presentación? Vaya, pero ¿qué tal que cuando los traigan ya van a ser una porquería? Pero no, ¿eh? La verdad es que me agradan. Me agradan mucho los dos. Fíjate que una cosa muy curiosa es que el mes pasado y hace, bueno, ya unos meses, yo te había comentado que me parecía un poco tonto que Kabam estuviera atrayendo a, pues, a lo que son animales, ¿no? A la vez sí me gustaba porque decía, pues, se ve bien, digo, tienen lo suyo y demás. Está padre que vayan diversificando entre diferentes personajes. Pero no me encantaba la idea, ¿sabes? Pero ahora, ahora que veo a Dragon Man y veo lo que puede hacer. Aparte que es un diseño distinto. No sé ustedes, pero no lo siento tan así. O sea, lo siento como una bestia. Y eso está muy padre. O sea, siento yo que le da como otro sentido. No sé, al menos yo lo percibo de esa forma. Me agrada Dragon Man. Como te comenté en el pasado, planeo ir por los dos. Vamos a ir tanto por el Walker como por Dragon Man. Claro que sí, los vamos a duplicar a los dos. Muy probablemente los vamos a subir a rango 5 a los dos. Igual por eso es que tal vez no has estado viendo tantas ascensiones en el canal. Porque además de que ya no hay nada que ascender, ciertamente me quiero esperar. Quiero tener los suficientes recursos para que cuando estos dos muchachos lleguen los podamos ascender. Mira, la verdad es que el gameplay me parece muy, 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 muy padre. No sé si esto se pueda poner o no es la máxima calidad disponible. Ok, no importa. A ver, vamos a pasar ahora con Air Walker una vez más. Quiero ver si activan el super. Debe estar por aquí. Sí, mira, 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 mira. Debe estar por aquí, pavo. Vean eso, vean eso. Vamos a checar una vez más su carga de poder y demás. A ver si pueden mostrar ahorita una de las cosas que les quería mostrar, que era lo del acopio de poder. Pero es que mira eso. Es que no queda nada mal, señores. Vean, 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 mira, 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 mira. Es que increíble, loco. ¿Y cómo aparece Galactus atrás de él? Es que ese super ataque está... Que te mueres, loco. Se los juro está que te mueres. Me gusta demasiado ese super ataque. Danlo como se vuelve. Vean, es que no le puedo hacer nada, loco. Y dura un montonazo el poder de Galactus. Lo aturde. Míralo. Es que no lo toca. Miren, 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 miren. ¿Cómo ni siquiera se mueve? ¿Ya se dieron cuenta? Miren, otra vez para que ustedes vean. Miren, chéquense cómo es antes. Miren. Antes, chéquense cómo a él le pueden pegar, lo pueden mover. ¿Ya vieron? Miren, chéquense. ¿Cómo es que logran incluso tirarlo? ¿Ya vieron? Y ahora chéquense qué pasa después de la animación. Miren, chéquense cómo cae. Chéquense cómo cae. Miren. ¿Lo ven? Mira, 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 mira. Ya no lo pueden pegar. Y eso que sí le está haciendo contacto. ¿Lo ves? Madre mía. Vean eso. Vean. Es que no lo mueve, loco. A la bestia. No manches, bro. Está increíble. Está increíble. Otra de las cosas que yo quisiera platicar con ustedes es que me digan quién piensan. ¿Quién piensan así ustedes honestamente? Que va a ser el que cambie las cosas. Pónganle que no lleguen a romper el meta porque lo veo muy imposible. De hecho, sí lo veo muy imposible. No creo que ninguno de los dos cambie el meta. Porque, mira, ni siquiera los tenemos y ya pensé como en cinco contras para cada uno aproximadamente. Y lo vamos a ver mañana. Mañana que estamos en la misión lo vamos a ver. Pero sí me gustaría saber quién piensas tú que pueda llegar a cambiar las cosas. O sea, quién piensas tú que así en plan de este men, este tipo, es el que realmente va a estar rotísimo y lo va a cambiar todo. Air Walker o Dragon Man. Yo honestamente creo que uno de los personajes que puede llegar a ser más difíciles podría ser Dragon Man. Por el tema de las pasivas que te va poniendo. Bueno, de las desventajas que te va poniendo. Y del tipo de movimientos que tiene y lo robusto que puede llegar a ser. Así lo percibo yo. Pero, 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 ojo que aún así esto no es que sea invencible, no es que sea nada. Porque todas estas habilidades se activan al contacto. Entonces yo creo que si lo enfrentas con una Quake probablemente vayas fácil. Ojo, que hay que ver un poco más de qué nodos le ponen. Los del golpe certero y los de nerfeos directos. Entonces hay que fijarnos muy bien qué tipo de nodos les ponen. Porque esta parte que se haga imbloqueable todo el tiempo y de que te ponga lentitud puede llegar a ser bastante, pero bastante tedioso. Y bastante difícil para ciertos personajes. Entonces, mira. Yo considero que ambos, tanto Airwalker como Dragon Man, tienen un muy buen nivel. Yo considero que están muy bien. La parte estética, creo que no me cansaré de decirlo. Que está increíblemente bien diseñada. He estado investigando un poquito sobre la historia de cada uno. Y creo que sí fueron fieles a lo que ellos son y a lo que representan. Me gusta mucho esta parte de que ambos los hacen como imparables. Uno que sí se ve, que es pasivo. Y al otro que también es pasivo, pero no se ve. Simplemente lo aplica. Entonces son ese tipo de detalles en los que me fijo y digo. ¿Sabes qué? Esto está padre. Esto me llama la atención. Esto me agrada. Pero bueno, mis inmortales. Ustedes son los que tienen la última palabra sobre si les gustan o no les gustan ciertos personajes. A mí, como les digo, la verdad es que me gustan demasiado. El día de mañana te recuerdo una vez más. Que vamos a estar haciendo directo a las 12 horas México. A la hora que termina. Bueno, no. Sí que termina la actualización pasada. Y llega la actualización nueva. Ya lo sabes que yo voy a estar programando el stream. Para que ustedes sepan a qué hora va a ser todo esto. Y pues bueno, no sin antes irme. Recordarles que recuerden que tengo un canal secundario. En el cual estoy subiendo los 7 pecados capitales. Por si es que ustedes quieren pasar a verlo. La verdad es que estoy subiendo bastante, bastante contenido. Y es lo top. Es lo nuevo. Entonces, cada vez igual voy a ir trayendo ligas mucho, pero mucho más altas. Y pues nada, mis inmortales. Coméntenme qué les pareció. Y los veré hasta el siguiente video. Cuídense. Chau, chau. Chau.